En días en los que no hay muchas ideas para videos por la cuarentena, Cacho presenta su colección de Funko Pops Bueno, como ya es costumbre en estos días, tengo que pedir disculpas por mi sudoración Y ya que nos estamos disculpando, pido disculpas también por este barro, grano Me están saliendo muchos granos porque estoy cambiando mi alimentación Entonces me están diciendo, te salen granos porque estás dejando de comer cosas Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy quiero contar una... no, no, no quiero contar una historia, ¿qué rayos me pasan? El día de hoy tenía ganas de grabar y digo, bueno, ¿de qué rayos puedo hablar? Así que decidí hablar o enseñarle mis Funko Pops porque cada uno de ellos tiene un significado especial para Miguelito Entonces ya que siempre salen en los videos acá arriba, entonces dije, ¿por qué? ¿por qué rayos no voy a poder hablar de eso? ¿Por qué? O sea, ¿qué me impide? ¿Qué me impide que no hable de eso? ¿O qué vas a hacer tú? ¡Tú me vas a invertir! Siempre que compro uno, lo veo, lo saco de la cajita, lo veo, lo saboreo, veo los detallitos que tiene Y lo vuelvo a guardar y ya nunca lo vuelvo a sacar Este, este, Darth Vader es el primero que me compré Va hace 4.000 años, como en el 2014, 2015 creo Me lo compré por cumpleaños, no sé cuándo fue la última vez que lo saqué Este es mi primer Funko Pop, fue de Darth Vader, Star Wars Y es un Bubble Head, un cabeza de globo Y bueno, este fue un autorregalo de cumpleaños Que me di, yo, porque pues nadie me quiso regalar uno Algo, o sea, ya me estoy dando cuenta que sí debo sacarlos a que les pegue el airecito Porque a pesar de que tienen la caja, se poishcan También se les sale su basurita Métete, ya se poishcan Este, según yo, este es mi segundo Funko Pop Que es Kylo Ren Cuando salió la película de El Despertar de la Fuerza Salió este Funko Pop Entonces, pues yo me emocioné O sea, porque yo soy fan de Darth Vader Entonces, quise también tener al próximo villano de la serie Este es mi segundo Funko Pop, según yo Y lo compré en el mismo lugar Ah, sí, tengo que decirles que los he comprado en varios lados Y este todavía creo que tiene el precio Bueno, este lo compré igual en Teciutlán Estos dos los he comprado en Teciutlán Como ya van viendo, ya se va despedorrando acá la parte de atrás Pero bueno, este es el tercer Funko Pop que tuve, creo Lo compré igual en el mismo lugar En Teciutlán Y es Dark Devil Y este sí me dan ganas de sacarlo Aunque esta es la caja más fea Esta es la caja más fea que tengo de los monos Esta es como la que, no sé qué rayos le pasó Pero está como deforme No sé si se puede ver aquí Está así como, no sé, está fea Está como si se hubiera humedecido y después se hubiera secado Y este me lo compré porque salió la serie de Netflix De hecho, este es de la serie de Netflix Que está, es mi serie favorita de superiores 10 de 10, 11 de 10, 100 de 100 Veanlo ahorita que están en cuarentena Y bueno, este es Dark Devil, Matt Murdock Me gustan mucho los detallitos de su traje De hecho, cuando salió el traje en la segunda temporada Yo estaba muy emocionado, muy excitado Así hice yo cuando salió con el traje Y bueno, aquí tiene su bastón para pelear Y también es Bubblehead El siguiente que compré fue este Batman Del videojuego Arkham Knight Que también es uno de mis favoritos Y también lo voy a sacar Este, puedo fácil decirlo Que está en mi top En mi top 11 Porque nada más tengo 11 Y este, la neta, este sí está Está bien, está bien cuidado La neta, sí, este sí Este, no sé qué decir O sea, este Guapo Esta armadura sale en el juego Entonces cuando yo lo vi en el juego Que fucking juego también me gusta Porque sale el batimóvil bien perrona Y piu, 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 piu Atropellando a todos Esta, esta armadura me gusta mucho Cuando sale en el juego Entonces yo dije Ese Batman tiene que ser mío En cuanto lo vi En cuanto lo vi Dije, este Batman Ese Batman tiene que ser mío Bueno, el siguiente Es uno de los más feos que tengo De la caja Está muy maltratado Tiene acá esta onda De que tenía aquí el precio En grandote Y se lo quité O no sé qué rayos tenía Pero se lo tuve que quitar Es Batgirl Es Batichica pues Para los que no sepan inglés Y este lo compré Porque estaba en oferta Lo compré aquí En Coppel De donde vivo Aquí De Tlapacoyita Lo compré Porque costaba 100 pesos Entonces dije Este es un fucking ofertón Tiene que ser mío Entonces lo compré Porque estaba en oferta La caja Pues tenía aquí fucking precio Y todo medio maltratadillo Pero Pues si en barro Entonces este ya Fue el primero que compré Aquí En donde vivo Ameno Danse ribu Ameno Si Ameno Al perro del vecino No le gusta que canten Ameno Bueno continuamos Este igual es uno De mis favoritos Y es nada más y nada menos Que la pelona Este igual No, este lo compré En Veracruz Cuando me fui a vivir Con el Tiki Como por dos meses Creo Fui a Veracruz Entonces dije De todos los lugares Donde yo vaya Quiero comprarme uno Hace tiempo Pues ya me iba a regresar Entonces decidí Comprar El Funko La pelona Este es igual Uno de mis favoritos Porque pues Si todos somos fan De Stranger Things Pues de los primeros días Cuando salió esta serie Yo la vi Yo la vi A mi nadie me la recomendó Yo la quise ver Dije a mi hermana Se ve que esta serie Está buena Vamos a verla Y la vi así Sin que nadie me la recomendara Y los primeros días Que había salido Si Soy muy único Y detergente ¡Cámara! Este me lo compré En el nada más y nada menos El defectuoso Había ido A estar haciendo Algunos trámites Algunas burradas allá Este Entonces fui a la tienda Esta friki De allá La plaza friki Que tiene no sé cuántos Pisos Y que no te dejan grabar No tenía mucho Que acababa de salir Infinity War Y salió pues Spider-Man Entonces Todos los que yo he comprado Son personajes Que a mi me gustan O que han estado en 100 barbos Pero siempre he intentado Comprar personajes Que a mi me gustan Cuando tengo la oportunidad Otra vez Entonces Me faltaba Uno de mis favoritos Que era Spider-Man Quise comprar El Iron Spider Porque Está bonito ¿No? Está bonito Está perrón O sea Se ve cool Porque no es un Funko Igual a los demás Porque o sea Le sale algo O sea Tiene más Tiene sus extremidades Y se ve diferente O sea Se ve más grande Por así decirlo No sé cómo rayos decirlo Se ve bonito Yo pensaba Que este Funko Pop Era pirata Porque no sé Algo Algo me decía Que era pirata Porque lo compré En el DF Y yo pensé Yo pensaba Está muy barato ¿No? O sea Me costó igual que los demás Precio similar a los demás Pero dije Si este debería costar más Porque es Iron Spider Y tiene sus extremidades Y busqué en internet De este mono Busqué videos De cómo saber Si un Funko Pop Es pirata Y pues al parecer Según mis nervios No es pirata Está todo Está todo legal Los siguientes Que compré Fueron dos Que los compré Al mismo tiempo Uno es Saitama De One Punch Man Y el otro es Una skin del Fornit Primero lo primero Con mi Saitama Este lo compré Igual en Veracruz Fuimos al partido De América Contra Veracruz Y pues Yo tenía tiempo Queriendo este Saitama Yo no soy Muy muy fan Del anime De los otaku Pero sí O sea De One Punch Man Soy Fucking super fan Es mi anime favorito He leído un poco Del manga Y Me escucho muy raro Diciendo eso No lo voy a volver A decir en público Pero sí Entonces Decidí comprar los dos Porque Estaban muy 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 baratos Creo que Estaban como En 200 pesos Creo Pero o sea Se me hicieron muy baratos Entonces yo tenía tiempo Queriendo Saitama Y también Ya estaba obsesionado Con el Fornite Entonces decidí comprarme El Rex Porque yo tengo Esta skin De las típicas Por así decirlo Entonces decidí Comprármelo El One Punch Man En cuanto Así como es de forma Pues está ahí Más o menos No O sea Me hubiera gustado Una pose más heroica Acá Este sí Quiero sacarlo Porque este No sé Como que Como que la cabeza Como que está hecha De algo diferente O sea El cuerpo se siente Como de un plástico Y la cabeza Como de otro plástico Más duro y brilloso Y me gusta O sea Me gustan los detallitos Mira Su mochilita también Aquí atrás No sé Me gusta También me gustan Los detallitos Que tienen O sea Porque son monos Así que Del cuerpo Son chiquitos Y les logran Hacer los detallitos Es por lo que me gustan Este también Es uno de mis favoritos A ver Ya sé que De todos voy a decir Que es de mis favoritos Pocos son los que no Pero por eso Tengo poquitos Porque selecciono Los que de verdad Me gustan Y bueno Este es un Limited Edition Es un Batman De los 80 años Que todavía tiene acá El precio Lo compré En Liverpool De Puebla Creo Lo compré En Puebla Cuando andaba buscando Mi cámara Andaba con el profe Naco De esto si hay video En el canal Se los dejo aquí En la descripción También Y este pues si Tenía que comprarlo Porque es de El 80 aniversario Y más que nada De por ser el 80 aniversario Como es el color Pero este si Hasta me da cosa Agarrarlo Porque como Es así Muy brilloso Siento que lo voy a estar Manoseando Pero ya que lo saqué Si pudieron tenerlo Aquí de cerca O sea de verdad Es muy bonito Y muy brilloso Y no sé Me gusta Me gusta como se ve Este color Que sea Limited Edition Y este también Es de mis favoritos Porque es Batman Porque es diferente Porque único Y detergente En ese video En ese video En ese video Pero si En la oscuridad Exactamente Ahora Bueno aquí está Gokusito Ya listo Para la prueba A ver si es que Si brilla Están todas las luces Apagadas Nada más está La de la lámpara Esta que tengo En la mano El de la tienda Me dijo que Primero debía Ponerle la luz Cerca Y que después Apagara las luces Y ya iba a poder ver Yo Si brillaba De verdad Buenas ¿Estás lista Sofía? ¿Estás lista para ver? No era lo que esperaba Realmente Le brilla ahí Un poco El pelillo Este Pero pensé Que le iban a brillar También los ojos Y me compré También este Funko Pop De llaverito Igual de Fornite Es una skin De las clásicas Que he podido Comprármela Pero no No he querido Me he contenido Ya para casi terminar Y dejar de sudar Como puercos Quiero mostrarles Pues estas tazas De Funko Pop Igual Esta es de Groot De Guardianes de la Galaxia Esta taza Por mucho tiempo Estuve tomando aquí Mi café Todas las mañanas Estuve tomando café Pero después de un tiempo Me di cuenta O pienso yo Que es demasiado café Y decidí dejar de usarlas Y ya solamente están Pues ahí De adorno Lo mismo pasó Con esta de Batman Que esta me la compré En Navidad Creo en 2017 Y tomaba mi café Pero dejé de tomarlo Porque igual Es del mismo tamaño Y yo sentía Que ya no O sea Que estaba tomando Mucho café Solamente tengo 11 Y esto es porque No soy millonario No tengo para estar Comprando muchos O si he tenido dinero Lo he estado ahorrando Los últimos meses Para comprarme Herramientas de trabajo Como lo es La cámara De este video Y ustedes saben Que las cámaras O si no saben Las cámaras Son muy Muy caras Entonces No he tenido La oportunidad De seguir comprándome Más O sea Si he tenido el dinero Pero lo he invertido En cosas que me van a servir Entonces les enseño Lo poquito que tengo En fin Espero que sigan Quédate en sus casitas Espero les haya gustado Este video Síganme en Instagram Les dejo aquí Unos videos recomendados Al final Para que los vean Los disfruten Si es que nunca han visto Mis videos Yo soy Cacho Adiós